¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Inspector Geek. Antes de empezar este video, tengo unos asuntos que atender con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por sus comentarios y críticas del primer video. Definitivamente me motivan a seguir mejorando hasta llegar a mi meta, y hacer los videos lo más entretenidos posible. En segundo lugar... Eh... No. Creo que no hay segundo lugar. En realidad, solo ha pasado una semana, así que mejor sigamos con el video. Veamos. El tema de hoy es... Los héroes mudos. Mmm... No sé. Quizás sea un tema muy controversial para apenas este segundo capítulo. ¿Qué otro tema hay en la lista? ¿Cuál es el mejor videojuego de la historia? Como dije anteriormente, el tema de hoy es los héroes mudos en los videojuegos. ¿De dónde viene el tema? Es difícil saber dónde comenzó esta discusión, pero de un tiempo para acá es común ver este tema dentro de los foros de videojuegos. La discusión radica en que algunas personas opinan que los videojuegos actuales tienen como obligación que tener un personaje principal o héroe de la historia que tenga diálogo y opinión dentro del juego. Algunos opinan que el diálogo de un personaje es vital para que la historia quede bien explicada y el personaje sea más creíble en lugar de un simple zombie o personaje el cual da la impresión de ser mudo, porque nunca tiene una simple línea completa de diálogo durante todo el juego. Comúnmente, sin importar de qué videojuegos esté hablando, en algún u otro momento la discusión termina hablando de Link, el personaje de The Legend of Zelda, el cual, hasta la fecha, representa el ejemplo perfecto de un personaje mudo, al cual nunca se le ha escuchado una línea completa de diálogo y no. No, esto no cuenta. Otros opinan que el hablar es un gran riesgo para los personajes, que hace que los personajes pierdan interés, o el más reciente caso de Samus, con el juego Metroid Other M. En realidad, yo opino que ambos bandos tienen algo de razón. El único problema es que muchos pierden la pregunta interesante aquí. La pregunta es, ¿el juego necesita que el personaje hable? Si nos hacemos esa pregunta cada que juguemos un juego, creo que encontraremos la respuesta indicada. Por ejemplo, Metal Gear es una historia tan compleja, que no tener un personaje complejo simplemente sería una mala idea. Por lo cual, para darle complejidad, es más que obvio que ese personaje principal tiene que hablar y tener diálogo. Un ejemplo de una historia compleja que necesitaba un personaje complejo, y cometió el gran fallo al incluir un personaje sin habla, fue Crono Trigger. Ya que la historia de Crono Trigger contiene mucha ciencia ficción, y temas fuertes a tratar, como lo son la religión y la humanidad. Por lo cual, un héroe como Crono, debía tener un poco más de significado en la trama del juego, en lugar de ser simplemente una marioneta sin opinión. Tanto así impacta su falta de habla dentro del juego, que cuando Crono muere, en realidad no te interesa si lo salvas o no lo salvas. A final de cuentas, nunca te terminas familiarizando con el personaje debido a su falta de diálogo. Only then can we revive Crono, our dear leader who fell in battle. Seems like a lot of work, huh? It's really cold here. Yes, but surely we're willing to do anything to save Crono, right? Real windy, too. Um, I'm the only one that thinks this isn't worth it. Yeah, I mean, totally right. Totally not worth it, man. Surely, you jape. The guy never said a word, Frog. I forgot he was around half the time. But, but, he was our leader. Oh, yeah, great leader. What was it he was always saying to us? Oh, right, nothing. Honestly, as a main character, he was pretty overrated. Where's the motivation? What's the backstory? Totalmente de acuerdo. Bueno, así como las historias complicadas necesitan héroes complicados, lo contrario aplica con las historias sencillas que necesitan héroes sencillos. Ojo, cuando digo sencillos, no quiero decir personajes unidimensionales. No sé si están familiarizados con los términos personaje unidimensional y personaje multidimensional. Así que lo explicaré. En el argot de la literatura, siempre han existido los personajes unidimensionales y los multidimensionales. Un personaje unidimensional es aquel que se muestra siempre en un solo aspecto de su personalidad, con la cual lo identificas claramente. Es un personaje que no tiene más profundidad. Simplemente representa un rol sin más profundidad dentro de la trama. A estos personajes se les reconoce como el bueno, el malo, el tonto, el tímido, el héroe, el salvaje, el romántico, el lobo solitario, etc. Como pueden darse cuenta, son personajes muy simples, que solo sirven para que la historia se desarrolle sin meternos en complicaciones. Ahora, un personaje multidimensional es un personaje que muestra varias facetas mientras la trama progresa. Son personajes con los que nos sentimos más identificados, ya que se muestran más humanos conforme la trama avanza. Pueden ser malos en un momento, y buenos en otras circunstancias. Pueden ser odiados en algún momento, y venerados después. Pueden ser desconfiados o reservados de un inicio, y hacer notar su valor cuando el momento lo requiere. En sí, un personaje multidimensional, por lo común tiene una evolución dentro de la trama. Sabes que es un personaje multidimensional cuando al comienzo de la trama era una persona, y termina siendo una persona totalmente distinta al final. Mi conclusión es la siguiente. Muchas personas cuando critican a un héroe que no habla, en realidad quieren decir que el héroe es unidimensional, y que le falta más desarrollo. Es decir, que les gustaría ver que el personaje fuera multidimensional. Y esto, en teoría no es una mala petición. Afortunadamente, los tiempos han cambiado, desde los días aquellos en los que los juegos estaban limitados por sus capacidades técnicas. Y en aquellos tiempos, muchos de los personajes eran solo un instrumento para que nosotros nos adentráramos en la historia del juego. Es decir, querer personajes multidimensionales en realidad habla bien de la industria. Nos dice que ya crecimos como jugadores, y que ahora, como público adulto, queremos ver cada vez más desarrollados a los personajes con los que nosotros crecimos. Es algo que apoyo totalmente. Sin embargo, mucha atención en esto, porque este es el clímax del tema. Un personaje no es definido por su diálogo. Un personaje es definido por sus acciones. Y esto no es una discusión nueva. Mucha de la magia de la mitología griega es precisamente que los personajes o héroes de su mitología no eran definidos por sus pensamientos o diálogos, sino por las acciones que cometían. Como quizás muchos saben, muchas de las tragedias en la mitología griega ocurrían porque los personajes eran orientados a hacer actos de los cuales no tenían control, mas sin embargo, seguían siendo responsables. Como ejemplo está el ataque de locura que tuvo Hércules, provocado por la diosa Hera, en la cual Hércules mata a sus propios hijos y dos sobrinos. Y para enmendar sus acciones, tiene que darse a la tarea de completar 12 trabajos. Para, eh, bueno, mejor lean la historia. No tengo tiempo de contarla en realidad. El punto es, un buen personaje no necesita hablar para crear impacto en la historia que se está contando de él. Como ya lo comenté anteriormente, hay historias complicadas que necesitan personajes complicados e historias sencillas que necesitan personajes sencillos. Pero a final de cuentas, la buena o mala experiencia la tendremos a partir de qué tan bien o mal implementaron los personajes en la historia o trama del videojuego, sin importar si encontramos personajes unidimensionales o multidimensionales dentro de ellas. Pongamos como ejemplo a Link, de The Legend of Zelda, ya que es el personaje que más entra en esta discusión comúnmente. Primero que nada, he escuchado suficientes excusas del por qué el personaje no habla. La más común, que incluso trasciende a otros juegos, es porque el juego de The Legend of Zelda se supone que tú tomas el rol de un héroe, por lo que el juego considera una especie de grosería poner palabras en tu boca. Así que eso te lo dejan a ti como tarea como jugador, pero yo creo que esta es una mala excusa, ya que por ejemplo, en Metal Gear Solid, tú tomas el rol de Snake, un personaje multidimensional, el cual tiene mucho diálogo dentro del juego, y a final de cuentas, todos los que han jugado esta maravilla de juego, han encontrado que la experiencia que tuvieron es única, y te terminas identificando con el hecho de que tú eres el héroe. Y esto no se logró por el diálogo, sino por tus acciones dentro del juego. Cualquiera que haya jugado un Metal Gear, ha tenido la experiencia de sentir esto, pero igual los que han jugado la saga de Zelda. De hecho, muchos seguramente ya lo han notado, y es que Link ha sido un personaje tanto unidimensional como multidimensional en diferentes versiones de Zelda, y en todas ha sido ejecutado correctamente. Unos ejemplos de Link como personaje unidimensional, lo vemos claramente en sus juegos antiguos, en donde él simplemente tomaba el rol de héroe, y era partícipe dentro de una historia sumamente simple. La cual consistía en rescatar a una princesa. Como podemos apreciar en estos juegos, Link nunca tiene ningún tipo de evolución, y es exactamente el mismo desde que empieza el juego hasta que termina. Por lo cual, es un personaje muy unidimensional. Sin embargo, esto no quiere decir en ningún sentido que sea malo, al contrario. Como muchos ya saben, Link to the Past es considerado por muchos el mejor juego de Zelda. Y creo que en parte el éxito proviene de haber introducido a un personaje unidimensional muy bien logrado. Solamente un héroe que rescata a una princesa. Ahora, cuando The Legend of Zelda cambió totalmente sus mecánicas gracias al juego Ocarina of Time, Link se ha convertido en un personaje totalmente multidimensional. Y esto fue tan evidente, que en sí, el cambio de un Link niño a un Link adulto dentro del juego, hace alarde de una evolución del personaje dentro del mismo juego. Que es lo que en sí conforma a un personaje multidimensional. El mejor ejemplo hasta la fecha de esto es el juego de Wind Waker, en donde Link llega como el niño elegido de una profecía. Con la cual se ve obligado a dejar su pueblo natal, debido a que un malvado ha secuestrado a su hermana. Y es así como Link, un niño común y corriente, debe encontrar el valor dentro de sí mismo para volver a ver con vida a su hermana. Y al mismo tiempo, demostrarle al mundo que es el héroe que el mundo necesita para salir del caos. Si ponen atención, a pesar de ser una historia tan simple, el Link de este juego cumple con todos los elementos para ser un personaje multidimensional. Como base, tiene una historia, tiene una vida en su aldea, tiene una familia. Y los eventos del juego lo orillan a tomar una decisión de evolucionar como personaje. No hay necesidad de diálogo cuando estas caras nos muestran claramente que el personaje está sufriendo por las cosas que están pasando en su vida. O que está dispuesto a aceptar una nueva aventura. Un buen ejemplo de un personaje que arruinaron por poner diálogos fue Samus de Metroid Other M. En donde transformaron a una excelente cazadora de recompensas unidimensional, a una habladora niña mimada y un mal personaje aún más unidimensional. Pero creo que ya extendí demasiado el tema. Así que si gustan ver ejemplos de este personaje y cómo lo arruinaron, los invito a ver el capítulo de Extra Credits. Llamado Learning from Other M. Al igual, un capítulo de Game Over Tinker llamado Heavens to Metroid. En el cual se defiende lo que este juego intentó hacer. Pues bien, como conclusión, si podemos resumir algo de todo esto. Es que el hecho de que un personaje hable o no hable. No tiene que ver nada con el impacto que nos causa dentro del juego. Sino que el diálogo solo es un recurso más para que el personaje sea más multidimensional. Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo. Que a pesar de que los juegos actuales están llenos de diálogo. No precisamente todos los personajes dentro de estos juegos son muy profundos. Y la mayoría del tiempo son aburridos. Tal como está pasando con los juegos FPS actualmente. Pero bueno, ese tema es de otro día. Bueno, eso es todo para este episodio. Les recuerdo que si gustan hacer alguna sugerencia sobre el tema. O sobre algún tema en particular y controversial. Aquí están los espacios indicados para hacerlo. Todos los días hay algo interesante en la industria de los videojuegos. Y aquí tienen a su inspector. Que con gusto revisará los temas más interesantes. Que aquejan a nuestra industria o que nos apasionan simplemente. Y hablando de pasión, tanto hablar sobre Link me antojó hablar de un tema que siempre he querido hablar sobre Zelda. Y pues aprovechando el lanzamiento de Zelda Ocarina of Time en Nintendo 3DS. Y el hype generado por Skyward Sword. Creo que es la ocasión perfecta. Los espero en el próximo capítulo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!